Alino Ferrer, es un placer estar aquí a esta hora con ustedes, un poquito de atraso porque tuvimos algo alargados en una interesantísima conversación con nuestras psicólogas, pero ya estamos listos para darle la bienvenida a nuestra queridísima Maritrini, Maritrini, que nos trae muchas cosas buenas, un invitado muy especial, que se llama Daniel Díaz, Daniel Díaz, yo siempre se ha anuado, yo no he decidido Daniel Pérez, Daniel Díaz estará con nosotros, que es un actor de un libro muy interesante, cuando me llamaban Guerrero, y él nos viene a hablar de que suave son las cosas que le gustan a las mujeres, y ahí está, vamos a recibir a nuestra querida invitada en la noche de hoy, aquí está ella, Maritrini Grimón, Maritrini Grimón, es Grimón, 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 Maritrini Grimón, entonces, es belleza, un momentico, ya la vamos a buscar, ya vamos a conectarnos con ella, belleza, belleza, la estoy buscando, ahí está, bien, nuestra querida Maritrini Grimón, Maritrini Grimón, esa super bella dama de Venezuela, creadora del certamen, Miss Belleza Plus, Venezuela, pues nos trae un tema muy interesante, ahí está ella, esa belleza tropical, a nuestra mejilla, ella más bonita, no sé qué se ve ahí, una pared, un cuadro, una foto, una foto del bautizo de Maritrini, un fuerte abrazo vecino, Freddy, Freddy Córdoba, hola mi amigo, Freddy Córdoba, ¿cómo estás? Buenas noches, Maritrini, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Estabas viendo el aro de luz. ¡Qué maravilla! Te tengo una sorpresa, a ver si tú la oyes, para que tú veas, cómo te vamos a recibir esta noche, un momentico, oías el himno, ¿verdad? Estaba saludando a mi amigo David, ya te voy a decir, Maritrini, ¿qué te parece esto? Usted me dice, si no le gusta, no se lo ponemos más nunca, pero mire esta cosa. No se escucha. ¿Pero por qué? No sé, pero no se escucha. Hola, una de las doctoras sí me escuchó. Pues no se escucha. No lo repita más, Maritrini, porque me voy a frustrar. Bueno, nuestro querido amigo... ¿Cómo estás, Nino? ¿Cómo estás? Cuéntame. Feliz de verla, feliz de verla, porque hemos tenido una semana un poquito revuelta. Este, contento de verla, esta es una sección querida por mucha gente. Este, no quería fallar ayer, pero fue una cosa que se capó de mis manos. Y, bueno, ya la vida quiso que estuviéramos aquí esta noche. Ahí está nuestra psicóloga Silvia Rosales apoyándonos. Este, un tema interesantísimo, por cierto, la depresión y la ansiedad. Ya casi que consiguieran un mal de la nueva era por lo fuerte que está. Pero estoy bien, gracias a Dios, muy contento, feliz de estar contigo, porque ha sido, desde que entraste con nosotros, la hora de la belleza Plus se ha aumentado, ha acrecentado enormemente, y siempre nos trae con esa maravillosa sonrisa y esos looks, esos peinados, muchas cosas buenas. Y, bueno, vamos a ver qué nos trae usted esta noche, señora Primón. Cuando te estaba presentando, me quedé maravilloso. ¡Usted! ¡Ay, Dios! No, es bromeando. Fíjate que ahorita dije, con la bellísima Maritrini, Maritrini, me pegué en Maritrini, el Grimón no me salía, pero ahora ya está saliendo. Entonces, cuéntanos, ¿cómo está todo por allá? ¿Cómo está Venezuela? ¿Ya se inscribió? Muy bien. Venezuela con muchísima lluvia. Ayer fue un día que, bueno, súper llovió todo el santo día, anoche. Este, por ejemplo, en la zona donde yo vivo no hubo luz. Y, bueno, este, gracias a Dios ya llegó, ya estamos aquí conectadísimos. Y así como dices tú, Lino, hoy vamos a traer un tema muy interesante, porque tiene que ver con qué hace feliz a una mujer. O qué hace feliz a una persona. Porque no nos vamos a dirigir solamente a las mujeres, ¿ok? Hoy vamos a ser inclusivos también con los caballeros, como lo hemos hecho hasta ahora. Porque desde que comenzó el programa hemos incluido, yo creo que hemos hablado más de los caballeros que de las damas, porque los dos primeros programas fueron dedicados a los varones. Pero, pero, sin embargo... Yo voy a defender a los varones, porque tampoco nos va a maltratar así como usted quiere. No, señor. El mes pasado... Yo no me maltrato. El mes... Momentico. El mes pasado era el mes dedicado a los padres, a los hombres de la casa. Y usted comenzó el mes pasado. Entonces, ¿por qué nos maltrata? Que los quiere tanto. Yo no me maltrato. Yo los amo a todos. Me parece muy bien. Así me... Bueno, Lino, hoy vamos a hablar de un tema súper importante, y es qué hace feliz a una persona. Qué hace feliz a un ser humano. Y para eso vamos a recibir, que ya debe estar por ahí, ya está súper conectadísimo ahí, a Daniel Díaz. Él es motivador. Además, trabaja con la organización Mellesa Plus ya desde hace dos años y piquito, casi tres años. Él es quien recibe a las chicas con el primer taller. Porque, bueno, justamente para hablar de motivación y hablar de lo que tiene que ver con qué nos hace felices, ¿no? Entonces, vamos a ver si ya Daniel está conectado. Creo que le puedes mandar la invitación. Además, Daniel tiene una historia de vida motivación oficial. Ahí está. Daniel Díaz. Ahí está. Motivación oficial. ¡Ey, Díaz, no, Pérez! Exacto. Mira, Daniel tiene una historia de vida maravillosa. Yo le digo a él siempre que es un maestro. Y, bueno, ya vas a saber por qué, Lino. Ya vas a saber por qué. De hecho, él tiene un libro, escribió un libro que se llama El día que me llamaron Guerrero. Y, bueno, ya no les voy a adelantar más. Vamos a ver, Daniel, que se conecte. Motivación. Sigue hablando, sigue hablando, mi querida amiga. Este, bueno, Daniel tiene un libro que a mí me encanta de más. Porque cuenta o narra la historia que él vivió cuando quedó en silla de ruedas gracias a una enfermedad. Y, pues, bueno, toda esa historia, pues, es faulosa. Además, ahí está, checando, Daniel. ¡Hola, Daniel! Buenas noches, buenas noches. ¡Feliz año! ¡Feliz el parque, Bruno! Gracias por la invitación, Vale. No, eso tiene un precio, hermano, 150 dólares, porque tiene... ¡Qué malo! Mira. Estamos rompiendo el dinero. Claro, claro. Todo tiene un precio, todo tiene un precio. Pero feliz, de verdad, de estar acá con ustedes, compartiendo. Muchísimas gracias, Lino. Muchísimas gracias, Maritrini, por pensar en mí. De verdad, que encantado. Lino, ¿cómo te va? ¿Cómo viviste ayer la independencia estadounidense? Ah, chévere. Chévere, porque aquí, hermano, borra la comida como loco. Las fiestas, los fuegos artificiales. Es muy bonito, ¿sabes? Muy bonito. Digan lo que digan, es muy bonito. Es muy bonito y tuve la dicha de estar con una familia muy americana y muy sencilla, nada de alboroto. Después sí se hubo los fuegos artificiales y la luz de bengala, la cosa. Pero se comió sabroso. En esta casa fueron bien discretos y nos abusaron de la comida, porque generalmente comen hamburguesas, perros calientes, ma... Muy americano. ¿Cómo se llama el maíz en Venezuela? ¿Mazorca? Nosotros le decimos mazorca, ¿verdad? Mazorca, no. Es un jojoto. ¡Jujoto! Es que es la mazorca, ¿no es lo mismo, no? Sí, es lo mismo. La mazorca es lo que queda después de comer. Para estregarse, para estregarse. Dios mío. No, bueno, el jojoto. Ay, señores, con mantequilla. ¡Qué cosa! Comimos de eso, alitas de pollo, hamburguesas. Cosas... Bien, verdad que esta vez fue bien sencillo, eso que les gusta mucho comer. Pero la pasamos sencillo, muy tranquilo y en familia, que es lo más importante. Qué bueno, qué bueno. Con el hijo al lado, con el beso muy, muy importante. Pero realmente aquí es muy bonito. ¿Y allá cómo celebraron hoy la independencia? Por lo menos no llovió. Ah, qué bueno. Gracias a Dios. Por lo menos no llovió. Como siempre con el... Aquí también. Aquí también. Nosotros estábamos alegando que no lloviera porque este año comenzaron por primera vez a hacer celebraciones en muchos parques públicos. Ok. Para que la gente se reuniera en los parques y si llovía, era la gran torta del siglo. Habían pronunciado lluvia, pero gracias a Dios no llovió. Y hoy tampoco. Qué bueno. Qué bueno. Que viva la independencia de todo el mundo, de este país a del nuestro. Y el 7... Ya se inscribieron los dos. Si no se inscribieron ninguno de los dos, cierro esta comunicación. Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Y usted, señor Díaz. Bueno, podemos comenzar tocando, entrando en tema desde ya. Porque fíjate que justamente... Un momento. ¿Viste cómo me cambió el tema? Pero... No, no. ¿Qué lees? No van a hablar del poder de elegir. No. No, no, no. El primero es el poder de inscribirse. Se inscribió, señor Díaz. Claro. Claro. Porque es que justamente ahí vamos a entrar en tema. Fíjate que estamos hablando cerca, o vamos a comenzar a hablar acerca de la capacidad de decidir. Esa capacidad que tenemos las personas de poder decidir dónde queremos estar, con quién queremos estar. Y justamente esa independencia, considero yo, es la capacidad más importante para ser feliz. No solamente de las mujeres, sino también de nosotros, los caballeros. El momento que tú puedas elegir dónde quieres estar, cómo quieres estar, con la persona que quieras estar, en ese momento se abren todos los canales de felicidad. Y fíjate que yo... Pero ya vamos. Nos adelantamos. Nos adelantamos. Vamos a comenzar como debe ser. Y es por qué hace feliz a una persona. Esa pregunta. Es más, hemos debido comenzar porque tú te presentaras. Y nos salimos todos del contexto. Nos volvimos aquí, una conversa, y nos olvidamos que el tema principal es... Vamos a conocer a Daniel. Mira que dice, aquel calladito. Exacto. Vamos a conocer a Daniel, pero también vamos a hablar del tema principal, que es qué hace feliz a una persona. Muy bien. Y te me adelantaste. Vamos a conocer primero a Daniel. Bueno, mira... Vamos a poner a orden. Vamos a poner a estos hombres que están... Bueno, repito, mi nombre es Daniel Díaz. Yo soy motivador, escritor, locutor, acá en Venezuela. Tengo un espacio en radio maravilloso que me encanta, donde comparto con varias personas. Pero, como siempre le digo a las personas, más allá de todo eso, soy un ser humano, un hombre, un venezolano en Venezuela, que de alguna manera sigue acá apostando en la formación, en el crecimiento personal de las personas acá en nuestro país. Y para mí es muy importante saber que a través de mi mensaje, que a través de mi vitrina, puedo llegarle a varias personas. Entonces, ¿quién soy? Simplemente otro venezolano más que está acá, que está haciendo país, y que mira con gran orgullo el trabajo que muchos venezolanos vienen haciendo, tanto afuera como dentro de nuestro país. Más allá de título, más allá de profesiones, es eso, ¿no? Una persona que se encarga de comunicar habilidades tan importantes como lo es la resiliencia y la motivación. Cosas que se pueden decir que están de moda, pero son necesarias, ¿no? Para poder avanzar. Y esto es importante. Así me defino, así me defino. Un día me definieron como guerrero, y bueno, mira, es un adjetivo positivo del cual me empoderé, que me costó un poco, pero me empoderé. Daniel, ¿por qué te dice por qué el título de tu libro se llama El día que me llamaron guerrero? El día que me llamaron guerrero nace a través de una experiencia de vida que tuve. Yo sufrí una mielitis transversa, una parálisis del cuello hacia abajo, que me mantuvo durante dos años en silla de ruedas. Estuve hospitalizado, sin un diagnóstico. Pasé por un proceso de salud bastante fuerte acá en Venezuela, con este sistema de salud que para nadie es un secreto que está muy deteriorado. Y cuando yo tuve la valentía de comentarle a las personas en las redes sociales, donde ya venía trabajando y compartiendo mensajes, tuve la valentía de decirles, miren, estoy pasando por un proceso de salud muy fuerte, la gente empezó a escribirme, tú vas a salir adelante porque tú eres un guerrero, los guerreros tienen estas luchas fuertes. Y yo dije, guau, fíjate que me habían dicho de todo, me habían dicho profesor, amigo, mi amor, pero nunca me habían llamado guerrero. Y eso, de alguna manera, llevó a ponerle título a mi libro, el decir, el día que me llamaron guerrero y por qué me llamaron guerrero, por qué me dieron esa palabra con tanta connotación. Para mí fue una experiencia de vida que me hizo un hombre congruente. Me aterra, me aterra ver en redes sociales muchos motivadores e inspiradores que no tienen detrás una experiencia, una experiencia de vida que los avale. Ahorita hay muchos coas, hay muchas personas que te dicen cómo llevar tu vida, pero no son congruentes. Y entonces, el hecho de que tú tengas una experiencia de vida que de alguna manera a ti te ayude a ser empático con otras personas, considero que es un componente motivacional que no te da ninguna universidad, que no te da ningún curso que hagas con el gurú más grande de motivación que conozcas. Y por eso yo pienso y considero que para mí esa experiencia fue ese componente, ese componente de motivación que se vive, que se vive, que tú lo vives, que te hace ser congruente con las personas. Y que de alguna manera pues lógicamente te va a hacer empático porque además tú tienes la capacidad de poder decir si se puede. O sea, porque ya pasaste por un proceso bastante fuerte y saliste de ahí y a pesar de estar dos años en silla de ruedas, hoy Daniel hace pole dance de una manera increíble. Sí, sí. Sí, Lino. El pole dance también es para los hombres. Claro, claro. Y fíjate que es lo que yo le digo y te mando también este mensaje a ti, Lino. Es la capacidad de resiliencia y es una palabra que vuelvo y repito, está muy de moda. Ay, ser resiliente. Se dice de los dientes para afuera, pero el ser resiliente requiere de ti un compromiso contigo mismo. El hecho de que eres tú y solamente tú el que te va a ayudar a salir del proceso en el que estés ya sea una separación, ya sea un despido, ya sea un proceso de salud. Ese compromiso contigo mismo y obviamente el apoyo de tus familiares, seres queridos, de personas que estén allí es muy importante, pero si tú no estás comprometido a salir por ti mismo de esa situación ni que vas el mismo Dios y te quiera ayudar. Es como esa premisa que le piden a los adictos, ¿no? A los adictos a alguna sustancia para poder comenzar ese proceso de recuperación, tú tienes que comprometerte con eso y es lo que muchas veces faltan en muchos procesos de vida, ese compromiso a querer salir de esa situación. Y es un compromiso contigo mismo. Totalmente. Eres tú el que tiene que decidir querer salir del proceso en el que estás. Totalmente. Y no estás calladito, mi hijo. No, 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 pero bueno. Es que estoy escuchando, eso me parece sumamente interesante. ¿Ahí se fue? ¿Dónde está él? Ah, no, es que es una comparsa, me parece muy bien. Yo voy a tener que ir a la mente o sea, mamía. Yo voy a tener que ir a buscar mi hijo de la mente o de la mente. Por favor. La tengo para acá cerca. Déjatela, Daniel, que hoy es día de independencia. No, mira, que me llama poderosamente la atención lo que le está diciendo porque yo particularmente hay muchos de estos que se llaman coach, en los que yo no les creo, no les creo absolutamente nada, sobre todo porque cuando están montados en el escenario son los máximos, te dan unas ideas estupendas, te vas a salvar la vida, entonces cuando te lo veas abajo, pero quieres saludar, son los seres más patales y más pesados que te puedes imaginar. Sí, 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 hay una cosa. Hay donde hablamos de congruencia justamente. Es así. Yo no creo mucho en ello. Entonces, me llama la atención porque yo no estuve tanto tiempo como tú, así, en una situación física, yo estuve nueve meses hospitalizado, siete meses hospitalizado y dos meses seguía prácticamente hospitalizado en mi casa porque me operaron de una obstrucción intestinal y estuve grave, dos veces tanto de morir por una, estuve en terapia intensiva dos veces. Los médicos decían que yo era un milagro, te lo juro por Dios, se abandró, me decían, mira el milagro y si me venían en la cama me decían, tú todavía estás aquí, no sé qué, y cosas así, por el estilo. Y mucha gente que se te acerca, que es bonita, que es chévere, la mayoría de las personas me decían, es que tú tienes un compromiso todavía, Dios sabe que tú tienes algo que cumplir a la humanidad y yo pienso que esto que estoy haciendo con estos programas, con estos mensajes, con estas cosas, yo estoy haciendo esta misión que me encomendó Dios. Como ustedes saben, yo no gano aquí un dólar, trabajo toda la semana, no me quejo, no me pesan nada, pero este, lo hago con mucho porque me siento muy bien y lo disfruto, porque si no se puede hacer el programa, bueno, que no se ha ido, se va a ganar la semana que viene, no, yo no puedo, yo no puedo, ¿entiendes? Entonces, a mí me gusta lo que hago y sé que no es para mí, es para mucha gente, todo esto que ustedes están haciendo, estos mensajes que le envían a las personas, sé que de alguna manera u otra, están haciendo un buen efecto. Es así. Fíjate, Lino, que la gente buena se une. Así es, también. Trabajar, coincidir con la gente que está trabajando por los demás, por hacer algo bueno con los demás, siempre coincide. Entonces, por eso, yo no creo bien las casualidades, existen causalidades y esas son las causas, bueno, creo que hoy nosotros los tres que estamos aquí estamos reunidos justamente por eso. Y hay otro que dice que hay las diosidades. Las diosidades, también. También le llaman. Sí, sí, sí. Entonces, oye, de verdad, bienvenido, que bueno tener una persona de tu calidad humana aquí y gracias. Y una pregunta que me he traído de que vi tu foto. ¿Qué dice en tu franela? Motivación oficial. Ah, ok. Gracias. Cuidado con decirme el ciego. Motivación oficial. Ok. Sí, porque yo considero que la motivación es algo que es muy intrínseca, no es algo que viene muy de ti. No todo el mundo se motiva con lo mismo y sin embargo la motivación no es tan suficiente como la acción. El hecho que tú te motives a hacer algo, a hacer la dieta, a hacer un que lo hiciste en el gimnasio, conseguir el carro, la casa, no te garantiza a ti que tú vas a cumplir esto. Si tú no colocas intención, acción en tus actos, ¿no? Entonces, se habla también mucho de la disciplina, de esos pasos que tú tienes que hacer para llegar a esa meta. Pero sin acción, por muy disciplinado que tú seas, no vas a hacer nada. Entonces, la motivación, así como es mi marca, como es el nombre que yo vengo de alguna manera dándole vitrina, es esta mezcla de querer hacerlo y hacerlo. no solamente querer, no solamente desear, no solamente planificar. Hay mucha gente que se queda en la suela visualización. Yo recuerdo que en mi proceso de salud, yo tuve dos años en silla de rueda y cuando comienzo mi proceso de volver a caminar, como digo yo, o aprender a caminar de nuevo, yo recuerdo que no tenía diagnóstico de caminar. O sea, la gente me dijo, tuve muchos diagnósticos castrantes. Esos diagnósticos que te dicen, no vas a volver, no vas a poder. Por ejemplo, en tu caso, una obstrucción intestinal es algo súper gravísimo para las personas que no saben. Pudiste haberte contaminado en un momento y morir de una sepsis, por ejemplo. Me contaminé, por eso estuve tanto tiempo hospitalizado. Me contaminé con los riñones y con la sangre. Es así. Entonces, esa... Perdón, déjame interrumpir este momento porque están tirando muchas flores aquí para ti y te las quiero leer. Unai dice aquí, sí, señor Lino, de usted aprendemos y mi profe es... es... y mi profe es... llevadera... llevadera... llevadera de nuestras manos la belleza... Llevadera de nuestras manos la de la belleza Plus Venezuela. Y después dicen por aquí, tan lindo nuestro Díaz. Díaz. ¿Qué más? Ah, viste, viste. La gente tiene... ¿Te das cuenta? ¿Tienes lo tuyo? Tengo mi club de fan. Ya veo, ya veo, ya veo. Entonces, comenzamos con el tema porque se nos está corriendo el tiempo. Vale, vale, vale. ¿Qué hace feliz a una persona, Daniel? A una persona lo hace feliz esa capacidad de decidir, esa capacidad de poder tener lo que quiere como lo quiere. Yo hago la gran analogía, por ejemplo, en el caso de las chicas que están en el Belleza Plus, decirle, nunca será lo mismo, Lino, que te lleven a ti de compras y te digan qué par de zapatos quieres a que te digan toma este par de zapatos que te regalo. Nunca será lo mismo. Por ejemplo, nunca será lo mismo que te digan Lino, ¿qué quieres comer? A que te digan Lino, vamos a comer pasta. No sé si te gusta la pasta, a mí me encanta. Qué rico, ¿cómo no? Pero ¿qué es eso? Yo estoy a dieta, por favor. Ah, bueno, para que tú veas. Mira, entonces, ¿qué hace feliz una persona? Esa capacidad de decisión, esa capacidad de inscribirse y votar, esa capacidad de independencia hace feliz a una persona. Y muchas mujeres endosan su independencia, endosan su felicidad, endosan su capacidad de elegir. Y esto es lo que yo siempre trato de transmitir en el Belleza Plus, decirle a las chicas que no hay nada más importante que esa capacidad de decisión. actualmente, se sabe de países en el mundo donde la voz de la mujer está callada, donde la voz de la mujer es muda. Entonces, nosotros con alternativas para que las mujeres hablen, para que las mujeres se expresen, no concibo en mi mente cómo todavía hay mujeres que son víctimas de violencia, que son personas que no están empoderadas, que son personas víctimas de algún patán que quieran hacer con ellos lo que les dé la gana. Entonces, es decirles a ellas que la capacidad de ser feliz está en sus manos y no se puede estar endosando a nada. Y esta misma analogía obviamente se extiende al caballero, porque hay violencia hacia el caballero, lo que pasa es que muchas veces no decimos nada. ¿Y por qué no decimos nada? La falta de educación. ¿Cómo tú llegas a una jefatura diciendo que Maritrini me pegó? O sea, imagínate, hay que educar a la gente. Espera un momento, espera un momento, Maritrini, ¿cuánto mide usted? Yo mide 1,71. ¿Cuánto? 1,71. ¿Y tú cuánto mide, Daniel? 1,79. 1,79. El es más alto que yo. Bastante más alto. ¿Tú le tienes miedo a Maritrini? ¿Tú le tienes miedo a Maritrini? Maritrini es una mujer de temer. Ay, Dios. Ay, no, yo tengo una hija. Y te voy a decir por qué es una mujer de temer. Maritrini Maritrini es una de esas mujeres que te consigues en la vida que que te apoya. Es esa gente que te dice que te va a ayudar y lo hace. Me gusta esa capacidad, esa entrega que tiene Maritrini sobre todo para ser la mamá, como le dicen muchas de las chicas en el certamen, en el concurso. La mamá es esa mamá que te apoya, que está allí, que si es de defender, te defiende. Esa persona que te apoya y el apoyarte para ella es un punto de honor. No decir, oye, mira, lo voy a hacer porque me nace serlo. Y eso es algo muy bonito. No todo el mundo tiene esa capacidad de decidir ayudar a los demás. Qué bueno, qué bonito. Bueno, a mí también me está ayudando. Sí. Con el poco tiempo que la conozco, ya empecé a pedirle y me dijo que sí. Y me está ayudando. Y la tengo rapidito, la agarré. Pero fue positiva la respuesta, de verdad. Y creo que ha habido entre nosotros dos una empatía bien agradable, una cosa bien chévere. A mí me gusta cómo ella conduce todo esto, todo lo que está haciendo, el profesionalismo con que lo trabaja, con que los conecta a ustedes. Ha sido muy rápido. Bueno, una cosa ya la tengo, ya la busco. Perfecto, no se preocupe. O sea, y me dolió más a mí que a ella que no se pudiera hacer el programa ayer. Pero fue cosas que pasan en la vida. Y estamos aquí, estamos aquí, gracias a Dios. Es de mucha gente. El principio siempre es perfecto. Así es. Así es. Y me encantó la promoción que grabé esta tarde. Ah, cualquier pito, yo la vi, yo la vi. Dime tú que eso me llama la atención ese pito ahí pegando, esas cosas haciendo ruido en Instagram. Todo el mundo todavía la están pasando. Todavía está saliendo. No tengo uno. El que no se enteró fue porque no quiso. Pero de alguna manera porque bulla hubo. Exactamente, exactamente. Entonces, continuemos con el tema. Mira, es importante, es importante difundir y decirle a las personas que vivimos vivimos un mundo donde la información está así al instante y aún así nos dejamos cegar por las cosas, nos dejamos influenciar por la cantidad de información que hay y es tan importante, Lino, Maritrini, desarrollar el pensamiento crítico y eso va fuera del adoctrinamiento que nos pueden hacer en algún momento. El pensar por nosotros mismos, el sentir por nosotros mismos va muy ligado a esa capacidad de ser feliz, a esa capacidad de elegir, de acción. Exactamente, nosotros que tenemos vitrina, tenemos que abogar por eso. Tú que tienes una vitrina con cantidad de personas, tenemos que abogar por ese pensamiento crítico. Estamos felices, llegamos a, pasamos ya a 55 mil ciento y pico de seguidores. Imagínate, una tremenda vitrina. Sí, fíjate Daniel que es importantísimo decir también que es la capacidad de elegir. Ya vengo, ya vengo, te vengo un minutico, ¿ok? Vale. No voy a hacer uno tras otro, pero te vengo un minuto. Vale, siguen hablando, siguen hablando. Tiene mucho que ver, ok, la capacidad de elegir tiene mucho que ver en cómo tú te ves a ti mismo, cómo tú te amas a ti mismo. ciertamente cuando las personas tienen una baja autoestima y no creen en ellas mismas, pues entonces les ceden o le endosan su capacidad de elegir a los demás. Y eso es bien importante que se diga, pues porque muchas de las personas que tienen problemas con su autoestima, con su amor propio, no son capaces de elegir lo que a ellos les gusta o lo que a ellos les hace feliz, sino que más bien dejan o hacen las cosas para hacer felices a los demás y no hacer felices ellos mismos, ¿no? Entonces es importantísimo que la gente sepa que tiene la autoestima y el amor propio está ligado con muchísimas cosas para ser una vida feliz o para llevar una vida feliz. Entre esos, la capacidad de elegir, el tomar o hacer cosas que te hagan felices a ti y así sucesivamente, ¿no? Hay muchísimos aspectos que van ligados netamente a la autoestima y este tema de elegir pues va muy, muy, muy estrechamente ligado. Sí, de hecho, tú te pones a revisar y te das cuenta que el autoestima va a ser que tú te sientas incómodo por las cosas que te impongan. Cuando a ti te imponen algo, cuando te imponen, por ejemplo, tú vas a estudiar tal carrera, tu papá, por ejemplo, que es los primeros que de alguna manera influyen en la vida de las personas, tu padre, que tú vas a estudiar tal carrera porque yo en mi familia todo el mundo es médico y tú vas a ser médico también. Te das cuenta que cuando tú tienes amor propio, cuando tú tienes autoestima, cuando tú te conoces a ti misma, puedes decir oye, pero es que yo no quiero eso. Entonces, el amor propio, la autoestima, el autoconocimiento te impulsa a ti a elegir lo que tú quieres hacer. Por ejemplo, y te mantienes motivado constantemente en hacer cosas que te gusten a ti. Te mantiene motivado. Por ejemplo, fíjate, yo comencé a hacer pole dance, primero nunca me lo imaginé, ¿no? Luego, mi proceso de salud, en el que yo vivía, venía con sillas, de sillas, ruedas, de rehabilitación, nunca me lo imaginé. Se me propuso, me dijeron un día, 20, ven a entrenar, y yo fui y entrené. Luego me di cuenta que me gustaba y hoy en día me doy cuenta que mi autoestima, mi amor propio, se ve reflejado en el que yo estuve preparado para aceptar esa invitación, que yo estuve preparado para eso. Entonces, ¿cómo te hace sentir a ti cuando tomas una decisión que te hace feliz? Te hace sentir empoderado, te hace sentir feliz, te hace sentir contento, pleno, pleno, que muchas personas, lamentablemente, todavía no saben lo que es eso. Hay gente que muere sin saber qué es sentir plenitud, Maritrina. A mí me tiene algo muy preocupado. ¿Cómo? ¿Qué te tiene preocupado? El tema de hoy es las cosas que hacen feliz a una mujer. Ya está corriendo el tiempo, ya son cuarto para las siete, para las ocho. No, pero lo hemos conversado, lo hemos conversado. No, por ejemplo, por ejemplo, yo lo veo desde este punto de vista. Nosotros somos dos caballeros. ¿Qué haríamos nosotros para hacer feliz a Maritrina y Grimón? Permitirle decidir lo que ella quiera. Eso. Ajá. Tal cual. Así es. Permitir lo que ella quiera. ¿Qué más? Porque no hacemos absolutamente, no, eso, no hacemos absolutamente nada ofreciéndole a ella cosas que ella no quiera. Y eso es lo que hace feliz a una mujer, Lino. La capacidad de decidir lo que ella quiera. Te contaría una anécdota, un cuento maravilloso donde yo hago esta gran analogía, pero sé que el tiempo apremia, pero la capacidad... Tiempo, Daniel, a mí me encanta este cuento. Cuéntaselo, porque a mí me encanta este cuento. No sé si tenemos tiempo, pues. Ok, ok, ok. Rápidamente, mira. Habían dos chicos jugando a lanzarse la pelota en un bosque. Lanzan la pelota, yo te lanzo la pelota a ti, Lino, tú me lanzas la pelota a mí. Somos los dos chicos que estamos jugando en el bosque. En ese momento, tu fuerza descomunal hace que tú lances la pelota muy largo y yo tenga que ir a buscarla al bosque. Cuando vengo dentro del bosque a buscar la pelota, me doy cuenta que una bruja horrorosa tiene la pelota y me dice, solamente te voy a devolver la pelota si tú me dices a mí qué hace feliz a una mujer. Claro, yo me voy contento porque tengo la respuesta. ¿Qué hace feliz a una mujer? Las carteras, los zapatos, los diamantes, los yates y todas esas cosas que uno tiene en la mente que hace feliz a una mujer. Cuando yo voy con mi respuesta, la bruja me dice, no señor, eso no hace feliz a una mujer. Tú vas a tener que casarte conmigo para que yo te pueda devolver la pelota. Como soy un caballero de palabras, yo me casto con esa mujer. La noche de boda, ella me dice, Daniel, dame un momento que ya regreso. Entra al baño y esa monstra feísima sale convertida en una princesa, la mujer más bella de todo el reino. Y me dice, Daniel, esta soy yo, realmente. Pero yo te doy a ti la libertad de que elijas cuando quieres verme bella. si frente a todo para que no se burlen de ti o solamente para ti en la noche en mi cuarto cuando esté contigo. El caballero se queda viéndola enamorado porque es una mujer extremadamente bella y le dice, mi amor, lo que tú elijas. En ese momento, en ese momento se quiebra el hechizo que tenía la bruja porque no hay nada que haga más feliz a una mujer que la capacidad de decidir. No es uno, es ella. No es el par de zapatos, es el par de zapatos que ella quiera. No es el vestido que tú le regales, es el vestido que ella quiera. Lo vemos en el caso, por ejemplo, de estas mujeres con respecto a todas las culturas, por ejemplo, estas mujeres musulmanas que andan con una burka grandísima porraja en oro por debajo, pero sin poder mostrarse. Entonces, no es lo que tú le dejas. no es lo que ella quiera, no es lo que ella tenga, es lo que ella quiera. Y ahí justamente es lo que yo le digo a las participantes de Belleza Plus, que muchas tienen que negociar la participación en el concurso. ¿Cuántas mujeres no negocian algo con su pareja, con su familia, con sus hijos para pertenecer a un concurso de belleza, para tomar un cargo gerencial, para, no sé, imagínate, por ejemplo, cuántas mujeres a nivel internacional no han negociado cualquier cantidad que hay cosas para estar en un alto mando de ejecutivo en su país. Y es eso, o sea, es el poder decidir por ellas mismas, que nosotros como caballeros garanticemos que ellas tengan esa capacidad de elegir. Nada hace más feliz a una mujer que la capacidad de decidir, esa capacidad de acción que ella pueda tener en un momento dado. está bien, estoy de acuerdo, pero pienso que es solamente un punto, ¿no? Porque hay otras cosas, hay otras cosas que es la cotidianidad, la vida diaria, este, cómo hacer feliz a una dama con un detalle, con una flor, esas cosas no cuentan. Sí, por supuesto que sí. Sí, pero fíjate, fíjate, no es a la persona, no es la dama la que tú le vas a dar la flor, es que tú seas el que espera a ella que le entregue la flor. Es que ahí justamente ahí está el detalle, por ejemplo, a la mujer se le va analizado mucho, o sea, a la mujer se le hace feliz, por ejemplo, un par de zapatos. Hay mujeres que me han dicho en dinámicas grupales, y me han dicho, ay, a mí me hace feliz estar, por ejemplo, haciendo el amor con mi esposo, pero date cuenta que es con el esposo que ella quiere, con el hombre que ella quiere, no con cualquier hombre, es la flor que ella quiere en el momento que ella quiera, no cualquier flor. Tú no vas a estar haciendo feliz a una dama entregándole cualquier flor en el momento que ella no lo espere, es eso, es el estar abierto a querer recibir lo que tú quieres recibir en el momento que quieres, que quieras recibir. Detalles hay muchos, y cuántos hombres, ahí está, en estos días estaba viendo un local que está en Cali, Colombia, donde hacen panqués en forma de genitales, ¿no? Y estaba un hombre recibiendo, sí, búscalo por Colombia, no recuerdo, se llama Sinvergüenza Cali, creo que se llama Sinvergüenza Cali. Dios mío, tú. Exacto, entonces fíjate, muchos de los caballeros decían, claro, como el chico que atiende ahí es un galanzote, no es acoso, sino que es, no sé, galantería. Ah, pero si fuese un señor horrible, feo, fuera acoso. Entonces, es esto, incluso eso es la capacidad que tiene de elegir la mujer. Cuando tú vas por la calle y le lanzas un piropo a una dama, un piropo muy bonito, caballeroso, la dama ve, según quién eres tú, si quiere o no quiere que sea el piropo tuyo, si le gusta o no le gusta el piropo. O sea, no es el piropo, no es la flor, es que ella espera el piropo de esa persona, ella espera la flor de esa persona, en especial. Tengo mis reservas, yo respeto, pero no sé, no creo, porque yo creo que sí. Es que es un punto de vista, ¿de qué punto de vista quieres, lo estás viendo tú, Lilo? Por ejemplo, si yo te veo, cuando yo vea que yo te conozca personalmente, espero que sea pronto, si a mí me nace que agradezca por amistad y por costar regalarte una flor, yo no quiero creer que tú no te vayas a ganar que yo te regale la flor porque tú no esperas que sea yo el que te dé una flor. No, es que no tiene nada que ver con eso porque eso es, ¿cómo te digo? Estos son detalles de nosotros como amigos que puedes tener con tus amistades, con tus hijas, con tu familia. No tiene nada que ver con eso. Nosotros aquí estamos hablando de un tema que va mucho más allá de eso. Es ver o darse cuenta de qué nos hace feliz a nosotros como seres humanos. No en las relaciones, no, no se trata solo de las relaciones, de las relaciones de amistad, de las relaciones de pareja, de las relaciones de amigos o de las relaciones en el trabajo. No, se trata de ti como ser humano. ¿Qué hace feliz a una persona? ¿Qué te hace feliz a ti como persona? Tener la capacidad de elegir y de ser lo que tú quieras. ¿Me explico? A eso nos referimos nosotros cuando hablamos de qué hace feliz a una mujer o qué hace feliz a un ser humano. Y esa capacidad de poder elegir ser quien quiere ser. Surge la pregunta, surge la pregunta. Maritrini, ¿a ti te haría feliz recibir una flor de lino? Sí. ¿Ves? ¿Por qué no? Es mi amigo. Hasta a mí quiero recibir una flor de lino también. ¿Diste, lino? Claro. Él me recibe una flor y yo la recibo. Aunque, aunque las flores son un muy mal negocio. Duran tres días y hay que agradecerlo durante mucho tiempo. Ay, pero si la metes en un buen libro y la guardas, se queda una belleza cuando se encuentra así toda viejita y toda esa dura. A mí me encantan. A mí me encantan las flores, así que déjate de eso. A mí siempre me va a hacer feliz. Es más, el día de mi cumpleaños, la semana pasada, desde una de mis bellezas, mi primera belleza, la primera reina de Belleza Plus Venezuela, desde España, me envió un detalle bellísimo con unas rosas rosadas y por supuesto que eso a mí me hizo feliz. Claro, claro. O sea... ¿Y qué día cumplió el cumpleaños? ¿Viste año? ¿Ahorita? El 29 del junio, ahorita, el jueves pasado. Pero yo no supe. Claro que sí, supiste, Lilo. Me felicitaste por el grupo y todo. Es falso, ¿verdad? Es verdad. No me he acordado. No me he acordado. A ver, que son tantas cosas, no sean malos conmigo. Bueno, en línea general, en línea general, cuando el tema que ustedes plantean hoy, lo que hace, ¿cómo es que se llama el tema? Lo que hace feliz a un ser humano es la capacidad de poder decidir lo que ellos quieren. Claro, exactamente. Totalmente. Es una capacidad de elegir ser lo que tú quieras ser. Nada más. de ahí se le prenden muchas cosas, ¿no? Muchas. Nosotros los seres humanos, ya va Daniel, disculpa, nosotros los seres humanos tomamos decisiones, cualquier cantidad de decisiones diarias. O sea, en una hora tú puedes tomar cualquier cantidad de decisiones. Entonces, es tomar tú la decisión de ser feliz. Por ejemplo, eso es una decisión. Sí. Y solo tú puedes tomar esa decisión de ser feliz con lo que tienes, con lo que eres, con lo que quieres ser, con lo que tienes. Solo tú tienes el poder de elegir qué quieres ser. Sí. Y de ahí se desprende el gesto, el detalle, el sentir que recibes las cosas de las personas que tú quieres, de las personas que tú consideras importantes. Porque tú puedes llenar a una dama de flores y diálogos, pero si ella no los quiere recibir de ti, incluso podría hacerte una ofensa. Es el hecho de que tú tengas esa capacidad de poder elegir con quién quieres estar tu tiempo, con quién quieres compartir tu vida. No, no, no. Perdón, 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 Daniel Díaz, pero me tienes todo enredado. Claro, porque cómo es posible, es verdad, el ejemplo de las flores no lo entiendo. O sea, si yo le regalo una flora a ella, porque ella no se va a sentir agradada que yo te la dé porque yo no soy la persona. Fíjate, pero... Ya te voy a hacer, te voy a poner un ejemplo yo, o sea, particularmente que me pasó a mí. La primera vez que me divorcié, yo soy divorciada dos veces, la primera vez que me divorcié, cuando recién me estaba separando de mi esposo, él me mandaba ramos de flores, muchos ramos de flores. Resulta que ya esos ramos de flores yo no los quería, porque ya yo había, como quien dice, terminado. Ah, pero esa es otra cosa, mi rey. Es un enero. No, 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 Ya, esa es otra cosa, porque es el hombre que te está divorciando. Pero no, porque ese es un hombre que a lo mejor te tenía obstinada, tú querías salir de él, su vida con él no fue feliz, y todas esas cosas. Pero eso ya, es una cosa totalmente valerera. Fíjate que él estaba enviando flores, pero vamos a lo que te estoy, a lo que vamos a el tema. Él estaba enviando flores, pero yo ya no las quería recibir. Está bien. Exacto. Está bien. Y probablemente eso es lo que se dice Daniel cuando dice que hacer feliz a una persona con flores es saber si realmente esa persona va a aceptar esas flores y la van a hacer feliz. ¿Me entiendes? Por ejemplo, por ejemplo, la flor que tú me vas a enviar, Lino, yo la voy a guardar con mucho cariño dentro de mi libro. Ve, porque yo estoy interesado en recibirla de ti, pero si no me interesara, no va a ser un gesto galante para conmigo. O sea, no sé si me captas la idea todavía. Lo que pasa es que Lino se ve que es un caballero muy tradicional y él considera que enviar flores debería ser un acto de galantería. Eso es lo que pasa. No, 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 no necesariamente de galantería, no. Hay amistad, hay detalles con las amigas, con los amigos inclusive. Eso no es necesariamente de que yo le voy a regalar una flor a ella porque estoy enamorado de ella. Bueno, no sabe. ¿Y tú no eliges a tus amigos? ¿Ah? Es que las flores no me han hecho ¿Cómo es? ¿Y tú no eliges a tus amigos? Bueno, mira, yo no los elijo. yo, 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 yo realmente no me pongo con esa capacidad de selección. Eso sí, mientras que voy conociendo a la gente, si no me gusta, yo me voy apartando. Si yo veo que no, que no me siento bien, chao, adiós. ¿Me entiendes? Bueno, pero es que de entrada, de entrada, yo voy a conocer a una persona. No, 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 de entrada, no. No hablamos que sabe de entrada. Simplemente es que tú vas, vas, vas conociendo a las personas y de acuerdo a, tú tienes el poder de elegir si te queda, si se queda contigo como amigo o no. O no. Es una elección. Pero estamos, ahí estamos de acuerdo, pero no, por ejemplo, con el ramo de flores, que yo tengo el ramo de flores y no te vas a sentir bien porque tú no estás, yo estoy empeñado con el ramo de flores que no lo quieren aceptar. No. Dígame si me regalas flores que no les gustan, imagínate, peor aún. A mí tú me regalas un ramo de hortensia y te lo devuelves. Eso no puede ser, no puede ser, no puede ser. Primero que sí, yo te regalo a ti una gladiola y a ti te gustan las rosas y tú me las devuelves y eres bien maleducada. Claro. Lo que pasa es que el contexto, el contexto, porque si tú eres mi amigo y tú me mandas unas flores, lógicamente que yo las voy a recibir y me van a hacer feliz. Claro. ¿Me entiendes? Eso va muy aparte del tema que estamos hablando porque no es lo mismo una flor a que tú, a que yo tenga la capacidad de elegir lo que quiero ser en mi vida. Ese es otro rollo, es un rollo personal. mal. Dígame si la flor no retoña. Ay, no. Tiene muerto el corazón. Tiene muerto el corazón. Ahora, ahora sí estamos tocando otro punto, ¿eh? Cuando uno decide, él lo dijo, lo explicó hace rato muy bien, si yo decido que yo quiero adelgazar, yo tengo que poner de mi parte, yo me tengo que organizar, yo tengo que cuidarme, yo tengo que cumplir conmigo porque fue lo que yo decidí. Así no es. Es que justamente de eso es lo que estamos tratando, es qué hace feliz a un ser humano, qué me hace feliz a mí como ser humano. Cuéntate tú en tu individualidad, Lino, o sea, qué hace feliz a Lino. mi perro, mi familia, mi televisión, me encanta ver Netflix, la playa. Fíjate que eso es una elección, elegir que te gusta ver Netflix y no otro sistema de televisión, eso es una elección. Y eso es una elección. Yo creo que la novela es la televisión local, por eso que ahorita a las ocho comienza la novela de las ocho que está bien buena también la mañana. Yo también veo mi novela porque está bien pero tú elegiste pero es tu elección, Lino. ¿Tacto? En ese sentido sí estamos de acuerdo, pero no vamos a caer el tema de las flores porque me va a dar una vergüenza, pero no. Mira, vamos. No hablemos de flores, Lino. No vamos a hablar de flores. Ya se nos cumplió la obra aunque no lo crean, son las ocho y tres minutos de la noche. Yo quiero que me cierren este tema, vamos a ver cómo lo van a cerrar los dos. ¿Yo no va a ganar? Bueno, yo le voy a ceder el paso a Daniel. Yo solamente quiero decir a todas esas mujeres y hombres que nos están viendo que todos y cada uno de nosotros tenemos el poder de elegir. elegir quién quiero ser, elegir qué quiero ser, elegir qué me hace feliz y qué no me hace feliz, ¿ok? Y hacer cosas que me hagan felices a mí. Entonces, vamos a promover, tomar decisiones que nos hagan felices a nosotros y no a los demás. Es así. Daniel. Es así. Bueno, Lino, Mari Trini, para mí ha sido maravilloso el poder compartir con ustedes. Yo decidí estar con ustedes acá hoy luego de la invitación que me hizo Mari y eso me hace a mí feliz. Estoy seguro que las personas que nos están escuchando se llevan esa gran reflexión que es que lo que te hace a ti realmente feliz es la capacidad de poder elegir dónde, cómo, con quién y qué. Eso es lo más importante más allá de los gestos, más allá de 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 los detalles. El querer recibir ese detalle, ese gesto, esa persona que tú consideras que es especial para ti. E incluso la capacidad de elegir en tu familia, en tu trabajo, el estar con la persona que quieres estar. Nunca va a ser lo mismo, jamás va a ser lo mismo que te digan toma a que te digan elige. Nunca va a ser lo mismo. Y estoy seguro que eso lo estamos viendo sobre todo nosotros los venezolanos a través de de muchas cosas que estamos viviendo en nuestro país. Nunca va a ser lo mismo que te digan toma esto a que te dije entra acá y elige lo que tú quieras. Nunca va a ser lo mismo. De verdad que gracias Lino, ha sido una una velada maravillosa. Gracias Maritrini por la invitación. Y bueno, esperemos seguir dilucidando a ver si esa flor retoña o no porque quedé así como Lino quedó como con un sabor duroso en la boca. Con un tramo ayudado a llamar a la doctora Silvia como la canta. Oye, muchísimas gracias. Lino no afecta lo de las flores, vale. Muchas gracias. Gracias a la gente que está diciendo que fue un maravilloso live. La gente se va contenta como de costumbre. Gracias a los dos. Gracias Maritrini por tanto apoyo, tanto aguante y colaboración. Y a ti, doctor Díaz, a eso lo tenemos que volver a hablar porque no me quedo con esa. Que tengan buenas noches. Gracias. Pórtense bien y vive Venezuela mi pasada querida. Feliz independencia. Los quiero. Cuidado con las flores.